Quiero volarte a mí, ver que vuelvo a pasar y volver a amar, amar, amar Porque tú destrozaste mis sueños, se apagó mi sonrisa, se apagó mi esperanza Porque tú destrozaste mis sueños, se apagó mi sonrisa, se apagó mi esperanza Que vuelvo a encontrar tu amor, que mereces tu amor Volver a encontrar tu amor, que mereces tu amor Volver a amar, olvidar esta pena, que triste sería el mar, y que ahoga mi vida Porque tú destrozaste mis sueños, se apagó mi sonrisa Espérame, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor Si usted doy su amor, que mereces tu amor, que mereces tu amor Quiero decirte mujer, de un campeón rival Quiero decirte mi amor, de un campeón rival Quiero decirte a la distancia que tengas un feliz, feliz, feliz cumpleaños Aunque me encuentre lejos de ti Con mucho amor que esté cumpliendo sus felices 18 años para Carla Quiero decirte mujer, de un campeón rival ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!